¡Hola! en esta feria, aquí en Tisanyuna, 2023. Añamos, señores, el número de rodillas se llama. Solo con el cielo, soy con tu corazón. Vamos a recordar el corazón antiguo, gozárselos y gozárselos para gozar durante cuantos y tantas lleganos con Juanita. Solo con el cielo, soy con tu corazón. A mi copa Elena, al metriterio, a la primera, a la primera, a la primera, a la primera, a la segunda, a la segunda, a la segunda, a la segunda, a la segunda. Ahí. Es el corazón antiguo. Que se abra esa rueda, que se abra esa rueda. Y ya llegó Rorra Burger, esta noche el Rorra Bagión, Perretas Hamburguesas y Saludas. Y ya llegó mi compadrita esta noche, y nuestra mandita lloro, Amor Cambero. ¡Sabe, sabe, sabe! Llegó la comida de Vitorino, directamente desde San Rosa del Lito. Ya se abrió la rueda, ya se abrió la rueda. Pasito para Paloma, para Mujer, está trabajando en la serie. Se hicieron un bailar. y 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